La riqueza, el 10 de oros. Esta es una carta que marca posibilidades económicas, que corona. Siempre el 10 es el último número. Aparece la presencia de Plutón, que tiene que ver con la muerte. Así que muchas veces está relacionada con alguna herencia o algún legado, o el dinero familiar que llega a la persona. La persona tiene la capacidad de florecer a nivel económico. Ese esfuerzo ha dado sus frutos por su propio trabajo o a través del dinero de terceros. Es una abundancia a nivel económico que favorece a la persona. Aparece la presencia de Virgo, que tiene que ver con el signo de tierra, con el esfuerzo o con el trabajo continuo sostenido. Y ese Plutón, que es el planeta de la muerte. Así que se entrelaza los significados de lo que tiene que ver con Plutón en Virgo. Muchas veces una buena jubilación o el reconocimiento luego de años de trabajo, que tiene que ver con Virgo, y Plutón, que es esa muerte. Así que cuando la persona llega al final de una etapa, es cuando recibe esa gran suma de dinero. O a través de la muerte, de algún familiar o alguna situación que lo favorece judicialmente. También se observa mucho con exparejas un divorcio que finalmente resulta ser conveniente para la consultante, en el caso que aparezca, la carta de la riqueza al derecho. Entonces, hay muchas variables con respecto a alguna entrada importante de dinero con esta carta relacionada con la riqueza. En el caso que se encontrase invertida, genera los conflictos con sabidos o luchas de poder en función del dinero, o legados o juicios pendientes que no llegan o que se perpetúan en el tiempo. O sucesiones o conflictos de poder en función de la economía, o con hermanos o con parientes. O a través de terceros, está refrenada esa riqueza o esa entrada de dinero que genera malestar o inquietud a la persona. También muchas veces marca pérdida materiales esta carta invertida. Así que es el 10 de oros, es el último de los oros, lo que va a marcar esa posibilidad de recibir una gran suma de dinero. En función del amor, muchas veces las mujeres consiguen ese hombre muy conveniente de lo económico, aunque muchas veces falta esa chispa o esa pasión. Muchas veces las uniones se dan más por un interés material que por un verdadero sentimiento. De todas formas, si es un arcano menor, hay que observar las otras cartas para lograr esa interpretación más certera. Pero básicamente la prosperidad o la abundancia, o el dinero de terceros, o también el beneficio a través de negocios con otras personas, o a través de los socios o los colegas, o las herencias, esa capacidad de conectarse con esa seguridad material anhelada. Así que la abundancia material es la característica esencial de esta carta. Obviamente no es como un arcano más sord, que tiene un peso propio y más contundente en una tirada. Así que estas son algunas características del 10 de oros, la riqueza.